y hoy en los hermanos calvo tenemos la visita de una gran amiga de la familia de argentinísima si la empiezo a decir todo lo que hace no termino más porque mariquita en el escenario hace de todo actúa canta de todo como tema mariquita bienvenida gracias estás hablando de un espectáculo que ya hace bastante tiempo que vengo haciendo que es unipersonal que se llama mariquita como yo no hay dos y por supuesto por vos soy la autora porque nadie podría escribir esto que es tan tan especial porque soy muy improvisadora yo lo digo siempre y el espectáculo se compone de mucho stand up que es esa parte de humor en la que compartimos con el público un montón de cosas yo les hago encuestas a la gente le recorro la platea muchas veces eso le encanta la gente porque es impresionante le llega es lo bueno porque es como esas fiestas de fin de año viste donde todos tenemos algo que decir bueno tal cual mariquita como yo no hay dos ahí está para todo el mundo tiene de todo porque tiene las canciones digamos ya clásicas ejecutarse excelente el piano la marcha turca uno de los temas más difíciles que hay para hacer no hay de todo hay un bloque de jazz donde me acompaño el piano y canto un tema clásico de jazz que es el hombre que yo amo que es un temazo y eso le gusta mucho claro también todo por un instrumento de viento que se llama la melódica y tocó las zardas de monte que es un tema también bastante bravo para hacer zardas no te olvides que a los cinco años mi mamá me inscribió en el conservatorio nacional y a partir de ese momento vení de la escuela entonces estudié todo lo que se podía estudiar ahí desde actuación danza clásica música música piano bueno fue una formación completa porque mamá era violinista y ella como música también quería que yo participara eso y lo que pasa que en ese momento tal vez ella se había dado cuenta que tenía que darme una participación en algo que después fue el futuro de mi vida porque yo baso todos mis actuaciones yo he hecho mucho mucha comedia musical desde desde boyfriend hasta switch charity he hecho las comedias musicales como te dio no tu mamá que se fue hace muy poquito se nos fue no hace poquitos años sí pero me dejó esto mi carrera es el presente y el futuro que por supuesto bueno y a nosotros también que te dimos siempre toda la vida y has estado con los mejores conociste los mejores has estado con porcel con olmedo con quien más has estado mira yo he tenido mis grandes maestros empezando por un alfredo laria en españa donde hicimos una una temporada muy importante en el teatro calderón de madrid luego yo estuve radicada en españa casi cuatro años a mí ya estuve en madrid después pasé a barcelona con la marisán pérez que era una cómica muy importante catalana y allí más o menos ya y además de la recorrida por toda la por toda la península ibérica no y bueno y dentro de mis maestros estuvieron bueno grandes directores de cine de teatro como viñón y berreto que bueno tener un buen director en una obra de teatro es fundamental porque es como hacer un curso de teatro viste eso súper apurado bueno maravilloso y bueno y cosas que te sorpresas que te da la carrera posibilidades de poder trabajar con mariano mores por ejemplo y hubo del carril en el teatro alvear haber hecho un espectáculo buenas noches buenos aires que la embajada argentina después lo llevó a miami y ahí estuvimos trabajando para los argentinos y para los americanos los de habla latina no este un mes estuvimos en miami bueno con hugo del carril grandísimo de las cosas que tenía el espectáculo este que la había pergeñado mariano porque mariano un genio era que hacíamos un dúo de pianos con mariano mores ya que no sabés que tocábamos y tocaban a dios pampa mía no el firulete había que sacarse firulete en el escenario porque no sabés lo que era eso y con mariano more había que estar al lado mariano que ya es eso ya es un examen mirá vos lo tenés grabado tenés algún registro de esas cosas o no 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 pero son cosas que las tenés en el corazón para toda la vida por supuesto que sí por eso le digo yo olmedo y por ser fueron también compañeros pero me refiero a los otros los maestros los los directores formaron los claros y por supuesto como como tantas películas que hice cuando tantos espectáculos como te digo este desde switch a riti hasta buenas comedias musicales que también te preparan para estar en todos lados además los viajes muy completo el show ese entonces se haces de todo tuve que empezar a aprender a hacer de todo porque fíjate que un día me contratan de israel y tengo que viajar a israel para hacer tres recitales en un mes tenía que hacer en tres ciudades diferentes y cómo hacía yo a eso es una prueba total cómo se es para preparar frente a gente que prácticamente no hablaba el castellano hacer un recital donde pudieras incluir todos los temas que vos cantas y poder hablar aunque aunque yo hablo básicamente muy bien en inglés pero había gente que no hablaba entonces ahí estabas viste para primer recital se hizo en tel aviv después estuve en jerusalén y después estuve en berlleva o sea si vos pasas eso ya les pasa cualquier prueba después claro y te hice yo me inventé un viaje entonces les proponía si y salíamos de buenos aires me cantaba un tango después íbamos a chile porque había una escala y cantaba una hueca claro a través de la música y vamos haciendo escalas en los diferentes países hasta que pasando por españa italia francia donde cantaba la vida la viagos por ejemplo había un tema clásico de cada país hasta que llegábamos a israel y en israel que casi en israel bueno al llegar a israel yo les dedicaba un tema que se llama jerusalén de oro que es como un himno para ellos y se los cantaba y ese era el remate encima se lo hacía en hebreo qué bárbaro bueno eso es ser profesionales señoras y señores ven eso es cantar el idioma que te pidan ir a donde sea el artista tiene que estar dispuesto a eso dedicarse dedicarse porque si vos no amás lo que haces no puedes hacer estas cosas es así es así y yo tuve la suerte de que me enseñaran a amar lo que hago nosotros grabamos un disco con facundo cabral en el año 99 y él nos decía que hace lo que no ama aunque lo haga todo el día es un desocupado claro es así y vos tuviste la suerte de trabajar de lo que amás y hasta el día de hoy se dicen los escenarios y entusiasmada como el primer día porque te conozco y lo veo además sí sí porque para mí cada estreno cada día de función es el primer día que subo un escenario lo mismo que pasa con el programa la gran vida cuando por suerte tengo un director divino que es el chino roldán chino lo conozco chino chino es un genio él es el responsable de que todas las semanas tengamos un capítulo nuevo en el aire con la gran vidriera y bueno haber hecho este equipo no porque es cámara dirección de todo bueno es muy lindo porque es lo que te permite estar ya 30 años en argentinísima son 20 interrumpidos ininterrumpidos porque nosotros no nos tomamos vacaciones me voy de vacaciones me voy acá a mar de plata pero estoy todos los días con el chino y ahora que estaba de vacaciones yo te traje acá a trabajar el bloque 4 del programa la legislatura de la ciudad de tucumán de la ciudad de san miguel tucumán me entregó un premio como personalidad destacada de la cultura y la solidaridad pero ese mismo premio también me lo dio la legislatura de la ciudad de fama ya a donde me hicieron un homenaje y por supuesto me invitaron con las empanadas riquísimas ya se me hace agua la boca ahora nos vamos a comer una empanadita tenemos una picadita que ya nos está sacando ahí ventaja salme y damián por ahí atrás ya empezaron con la picadita así que vamos a apurarnos porque no nos queda nada mariquita que es un gusto para acá tener una alegría bárbaro porque te queremos mucho te admiramos hemos estado en la casa de tu mamá hemos estado cantando que mala suerte tengo algún día vamos a hacer algo juntos de los hermanos carlos mariquita gallego salma que está acá ahora te va a tocar la guitarra también así que vamos a hacer alguna junta de algún día por supuesto claro que sí vamos a hacer algo el conjunto claro vamos a diseñar un espectáculo gracias mariquita por venir le digo la gente estaba de vacaciones mariquita carmar de plata y yo la traje ven y que vamos a conducir argentina solidaria te voy a hacer una nota para los hermanos calvo también para argentinísima y bueno es un gusto haberte tenido un beso enorme para todos seguimos fue mariquita gallegos en los hermanos calvo